Amor, estoy solo aquí en la playa Es el sol quien me acompaña Y me quema Y me quema Y me quema Cuando calienta el sol aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es tu palpita, es tu pelo, es tu cara Son tus besos de extrema escorros Cuando calienta el sol aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es tu palpita, tu recuerdo, mi locura, mi delirio El extremesto cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol aquí en la playa Cuando calienta el sol Sol, sol Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol aquí en la playa Cuando calienta el sol aquí en la playa